La llamamos de parte del área de salud de Pérez Celedón. Es para asignarle cita para que se coloque la dosis contra el COVID-19. Para asignarle una cita para que se coloque la dosis contra el COVID-19. Se la asignamos de una vez entonces. La cita quedaría asignada entonces para mañana a las 10 de la mañana. ¿Cómo está? Hablo del área de salud de Pérez Celedón. Mi nombre es Rocío. Es para programarle la cita para la vacuna contra el COVID-19 en el EBAI de La Guaria. ¿Mañana a las 9 de la mañana? Bueno, con muchísimo gusto, doña Elsa. Así nos encontramos a Farlen y a Rocío, colaborando en la realización de llamadas a la población mayor de 58 años de edad para que acude a los centros que le corresponde para que les apliquen la vacuna contra COVID-19. Este día les correspondió llamar a vecinos de la localidad de La Guaria de San Pedro en Pérez Celedón. Farlen es un joven con 28 años de edad, quien tiene parálisis cerebral y camina con andadera. Este vecino de Barrio Los Ángeles realiza trabajo voluntario en el Conactis apoyando en este tipo de acciones. Es muy importante porque, digamos, es aportar, ¿verdad?, un poco también a la institución, ¿verdad?, uno como persona con discapacidad y, bueno, retribuirle también tanto a la población en general, ¿verdad?, en el asunto de la emergencia como a la misma población con discapacidad. En mi caso yo tengo más o menos dos, tres meses de hacer servicio voluntariado, entonces hemos estado haciendo varias, con varias funciones, ¿verdad?, con lo que respecta a la emergencia. Mientras que Rocío tiene 42 años, posee una discapacidad física, pues tiene una lesión modular, por lo que debe desplazarse en silla de ruedas. Para esta vecina de Barrio San Francisco de Asís, sus limitantes físicas no son impedimento para colaborar con la causa. Y aquí estoy apoyando a hacer llamadas de parte del área de salud. Bueno, hoy estamos con el evadir de la Guaria. Bueno, es importante todo este aporte, ¿verdad?, ustedes también con personas con discapacidad también ayudando en todo este proceso. Sí, sí, también estamos dando un poquito de lo que nos han dado a nosotros, apoyando también el área de salud. Ellos están colaborando desde las instalaciones del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad en Villaligia y forman parte de la Asociación Inclusiva Laboral, organización que junto a Morfo brindan este apoyo. Nosotros como parte de la Comisión Regional y la Comisión Municipal de Emergencias, ¿verdad?, respondemos por supuesto al llamado que nos hacen de colaboración para el proceso de vacunación principalmente. En este momento, básicamente, hemos contado con colaboradores de las organizaciones, ¿verdad?, de Morfo y de la Asociación Inclusiva Laboral principalmente. Tenemos una semana, desde la semana pasada tenemos todos los días, se llaman de acuerdo a las listas que nos envía el área de salud para llamar a la gente y asignarle las citas. También nos está colaborando la secretaria de la institución y después en las tardes se envían las citas al área de salud, ¿verdad?, y al día siguiente ellos nos vuelven a mandar las listas para asignación de citas. Ellos reciben las listas oficiales por parte del área de salud de la Caja Costaricense de Seguro Social del Cantón. Ellos, digamos, son listas aproximadas de 50, 60, en el caso de hoy tenemos más de 100 personas, ¿verdad?, que se están llamando, sí, incluso hemos encontrado la situación de que muchos teléfonos no están actualizados, la gente no responde, ¿verdad?, entonces hemos encontrado esa limitación, pero por lo general la mayoría de personas que logran responder están anuentes a vacunarse, que eso es lo otro, ¿verdad?, están en la disposición de vacunarse. Son pocas las personas que no quieren, son pocas, pero la principal limitación ha sido el contactarlos, básicamente, que eso nos atrase el proceso de llamadas, porque entonces tenemos que hacer tres, cuatro, hasta cinco llamadas para verificar que efectivamente ese no es el número y entonces tenemos que seguir con otra persona. Al igual que esas personas con discapacidad, muchos funcionarios están sumándose para brindar su apoyo en esta campaña para vacunar a la mayor cantidad de población posible.